Comunicada 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 Si quieres escuchar a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero lo bombarde pues no está No quiero un mundo que es insano No tengo que perder la fe Quiero treparte pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien Sentirme bien Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Los jurcas siguen avanzando Los viejos siguen en tebe Los jefes de los chicos toman huevos con los ricos Mientras los obreros hacen pasaje en la plaza Como a quien la ven Como a quien la ven Si quieres escuchar a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero lo bombarde es barrio norte ¡Qué minuscala se acelare! ¡Qué minuscala se acelare! ¡Gracias! ¡Gracias!